En los últimos 30 días la gasolina ha subido casi 9 céntimos. Gasolina 95 sube 9 céntimos. El precio se sitúa en el euro 731. El diésel, por su lado, pues tampoco se nos queda corto. También ha subido y pasa de costar menos de euro y medio a 1,62 euros el litro. Todo esto en tan solo un mes. Rafael Pampillón, muy buenos días. Hola, buenos días. Rafael, ¿qué está pasando? ¿Por qué está subiendo la gasolina? Bueno, la gasolina sube porque la materia prima que necesitamos para producir la gasolina y el gasoil ha subido de precio. Hemos pasado de 74 dólares el barril de petróleo que estaba en junio a 84 dólares el barril. Es una subida del 13% de la subida del petróleo. Y esa subida del petróleo pues tiene muchas aristas por el lado de la oferta porque se ha reducido la oferta. Por ejemplo, Arabia Sudía ha reducido en 1,5 millones barriles día. Rusia también 1,5 millones barriles día. Y Estados Unidos pues ha ido reduciendo también las plataformas petrolíferas por la política de Biden de intentar hacer una economía más ecológica y que deteriore menos el medio ambiente. En definitiva, hay una escasez de petróleo y en cambio la demanda aumenta. La demanda aumenta primero por los movimientos masivos de vehículos de este verano, que eso lógicamente supone una mayor demanda de gasolina y por otro porque China ha despertado del confinamiento y está demandando petróleo. Y es el mayor demandante del mundo de petróleo. Rafael, ¿y va a bajar? Porque claro, a corto o medio plazo ya sabemos que en otoño suben los combustibles, está relacionado con la guerra de Ucrania que acaba de cumplir año y medio. ¿Cuáles son las perspectivas del precio de los combustibles a corto o medio plazo? Pues muy a corto puede ser que bajen un poco porque ya no habrá tanto movimiento de coches como consecuencia de las vacaciones. No solo, pues también el ferrocarril que utilicen gasoil, los aviones, los autobuses, también todo lo que tiene que ver con el transporte marítimo y con la pesca. Yo creo que a corto plazo puede ser que no suba mucho, pero luego cuando venga el invierno y si China empieza a crecer más, cuando venga el invierno y haya que poner las calefacciones, que muchas van con gasoil, pues lógicamente puede ser que el precio del petróleo suba y por tanto vuelva a subir la gasolina. No debemos olvidar que hay un cártel, que es la OPEP, que decide el precio y ha decidido que si pasa de 85, 90, pues eso puede deteriorar la economía mundial, pero tiene un suelo también que está en los 75, 77 dólares. Por tanto, eso se regula a través de la mayor producción o menor producción de petróleo. Sí, señor Papillo. En España nos quejamos de los precios, evidentemente, porque además nos desplazamos mucho en estas épocas del año y lo notamos en el bolsillo, pero creo que los precios en España todavía están por debajo de la media europea y muy lejos de los precios que se pagan en Países Bajos, en Suecia, en otros países. ¿Se puede adoptar algún tipo de medida a nivel local? ¿España puede tomar algún tipo de medida para que esta escalada de precios se modere de alguna manera? Bueno, sí, se hizo el año pasado con esa reducción de 20 céntimos por parte del gobierno, que eso hizo que bajara la factura de la gasolina a los que tenemos coche. Y también, lógicamente, a los transportistas y a los agricultores que utilizan tractores y utilizan maquinaria que gastan gasóleo. Y, por tanto, sí que en la medida en que reduces la fiscalidad, sí que puedes reducir el precio. Pero no olvidemos que la gasolina ahora, el 50% de lo que pagas son impuestos y el otro 50% es lo que viene de la refinería y el coste también de la gasolinera. Por tanto, como le digo yo a mis alumnos, cuando vas a echar gasolina vas a una sucursal de la agencia tributaria, porque ahí la mitad de lo que pagas son impuestos. Entonces, sí que habría manera en la medida en que puedas reducir los impuestos, pero si hay competencia y hay un mercado con muchos proveedores de gasolina, pues entre ellos buscarán la manera de que el precio sea el más aceptable posible por el mercado. Yo voy a incidir en el tema de las medidas, Rafael, si me permite, porque estamos solo, creo que a 20 céntimos no llega del precio que tenía la gasolina cuando el gobierno tomó la medida del descuento de los 20 céntimos hace unos meses. Es decir, estamos prácticamente en cuestión de precios en la misma situación de emergencia que estábamos entonces. Es cierto que las circunstancias son distintas, no estamos ya tan cerca de la pandemia, ni la situación económica es la misma, pero ¿usted cree que si se llega a esos euros 81 céntimos aproximadamente que tenía entonces la gasolina, sería el momento de volver a aplicar esta medida? A mí me parece que no, primero porque no es bueno la circulación, el tráfico, los embotellamientos por los coches, es decir, el coche es un elemento que hay que disuadir porque se producen accidentes de tráfico que al final se convierten a lo mejor en fallecimientos o en gente que está herida y tiene que ir a la seguridad social con mayor gasto de medicina porque los propios embotellamientos producen una insatisfacción, producen un malestar en los ciudadanos y porque luego contaminan, emiten gases de efecto invernadero. Por tanto, el precio, y como muy bien has dicho, ese precio es más bajo que lo que es la media de la Unión Europea, pues a mí me parece que el precio es el que debe ser para que se estimule el que se utilicen otros medios de transporte y utilizar menos el coche. María Jo. Sí, yo creo que nuestro invitado ha dado todas las claves, pero hay una básica y es que hay países exportadores que deciden chantajear al resto del mundo, subir el precio como les parece. Y desde luego que lo que tenemos que pensar es una transición ecológica, no puede ser los combustibles fósiles, pasa lo mismo que con el agua, también se acaban. Se acaban, permiten este tipo de chantajes por parte de determinados países y, ¿por qué no decirlo?, de prácticas contra la competencia de también las petroleras, que se conciertan para mantener los precios altos. Por tanto, hay que ir en un proceso. Los fondos Next Generation tienen también una clara determinación en este sentido. España, además, tiene la posibilidad de tener otras energías limpias y eso es lo que tenemos que ir haciendo. Bueno, distinto es, distinto es, y estaré de acuerdo contigo, en que hay muchos profesionales que dependen de estos combustibles todavía y a eso sí hay que ayudarlos. Pero no a cualquiera que decida coger un coche para ir a un... Vale, y termino. Y las ciudades españolas tienen que seguir siendo limpias, apostar por los carriles bicis y hacer posible que los ciudadanos respiremos y vivamos. Rafael, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Un saludo.